Trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla, y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, no, baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodes como la ley No digas de nuevo que, trátame bien, que Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí, baila pa' mí, trátame bien Trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, ok Tratame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir Pa' que te voy a... Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevasé Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevasé Baila pa' mí Boila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo muevasé Baila pa' mí Boila pa' mí Oh, 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 oh Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo muevasé Baila pa' mí Baila pa' mí Oh, 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 oh Mr. Easy We make it easy Baila pa' mí Latino game Oasis Bad Bunny, baby Boila pa' mí J-Bobby, baby Baila pa' mí Mr. Easy, baby Boila pa' mí Everything, baby Baila pa' mí Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Thank you, yo To the place I belong West Virginia Yeah Oasis